¡Suscríbete! 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 En el sexto pido ¡Se sosa que el dolor, su depasión está atrás! ¡Ahora os diezme de vos! ¡Solía de ruina! ¡Vamos a mirar un historial! ¡De horror sube a mi nos! ¡Ahora nos da desabora! ¡Ahora nos da desabora! ¡Parece la fantasía! ¡Ahora nos da desabora! ¡Ahora nos da desabora! ¡No me llaman en la fuerza! ¡Y que ya sabe por mi amor! ¡No me llaman en la anterior! ¡Es fuerte, no es fuerte! ¡Y el peor no me pasa! ¡No me llaman en la fuerza! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Gracias!